De 2011 a la fecha se han resuelto satisfactoriamente siete acuerdos de paz catalogados como prioridad entre comunidades que mantenían conflictos agrarios, afirmó Carlos Santiago Carrasco, secretario general de gobierno. Estos acuerdos se consumaron entre las comunidades de San Lucas Camotlán y San Miguel Quetzaltepec, Santiago Amoltepec con Santa Cruz en Sontepec, Santiago Amoltepec y Santa María Saniza, Santa Cruz Codoy y Santa Cruz Ocotal, San Vicente Coatlán y Villa Sola de Vega, San Juan Cotzocón con San Miguel Quetzaltepec y San Miguel y Santa María Chimalapas con 16 núcleos agrarios del vecino estado de Chiapas. El gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, señaló que en esta labor de conciliación es importante la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales. De estas últimas, reconoció la disponibilidad de las autoridades agrarias de cada municipio para resolver los conflictos. Cue Montiagudo abundó que de 2011 a julio de 2016, la Junta de Conciliación Agraria ha realizado 3.495 reuniones conciliatorias, tanto en las instalaciones de ciudad administrativa como directamente en las poblaciones en conflicto y se han suscrito 25 documentos conciliatorios de no agresión en igual número de comunidades de la entidad. Santiago Carrasco señaló que actualmente se tienen identificados 364 asuntos pendientes por resolver, de los cuales 104 están considerados como de mediano riesgo, 228 de bajo riesgo y seis considerados como focos rojos que necesitan atención urgente. Estos últimos, entre las poblaciones de Santiago Amoltepec y San Mateo Yucutindó, San Juan Quiaije y San José Ixtapa, San Sebastián Nopalera y Cimatlán de Lázaro Cárdenas, Santiago Amoltepec y Santa Cruz en Zontepec, Santa María del Mar y San Mateo del Mar y Santa María Chimalapas y Núcleos Agrarios de Chiapas.